Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada. Y te disfrazas de correalidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyo san estos ojos en los que ahora te ves. Con un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo. En cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo. Volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron. Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos. Y me apunto otra derrota. Mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyo san estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyo san estos ojos en los que ahora te ves. Ni una de las sonrisas. Ni una de las sonrisas. Ni un emoji. Palabras